Y este es el Puritito Sabor de Veracruz Con los siete latidos Lo que más quería es tener mi casa Hoy que ya la tengo quiero luz y agua Alguien me decía que feliz vivía Porque ya tenía lo que más quería Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Invita a votar al alcalde Él los dijo muy contentos Hagan mucha directiva Cuanto dijo los vecinos Ya con una directiva Que muy pronto regresaran Y así llenan pronto Lo que quieren luz y agua Lo que más quería es tener mi casa Hoy que ya la tengo quiero luz y agua Alguien me decía que feliz vivía Porque ya tenía lo que más quería Con luz y con agua Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Y esto es de Veracruz Y esto es de Veracruz Para el mundo Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Con luz y con agua Yo vivo muy feliz Yo vivo muy feliz